Buenas tardes Alcañil Diréis, ¿Quién es el loco este de aquí arriba? Al igual que Alcañil tiene un gran premio, yo también tengo un gran premio Me alegría vivir, se llama Andrea Está por ahí abajo y me gustaría que subiera Que tengo que decir una cosa Andrea, que voy a decirte que no sepas ya, que es lo mejor que tengo Y que quiero pedirte que si te gustan ya más alto Sí, quiero Y tú, ¿Quién es el loco? Y tú, ¿Quién es el loco? Y tú, ¿Quién es el loco?